Hay una ocasión por ahí que tenemos el nuevo material, siempre el partero Mis disculpas si andamos un poco rojitos, por más, tenemos gripa Le mandamos entusiasmo el partero, luego de nuevo, avanzamos en el siguiente con las peticiones Le mandamos un saludo para el Chaca, el señor León, y su gente por ahí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!